Déjame que cante, déjame soñar En las navidades yo quiero pintar En las navidades yo quiero pintar Qué costumbre linda de la patria mía Canta la familia lindas melodías Cantan en la noche, cantan por el día Déjame que cante, déjame soñar En las navidades yo quiero pintar En las navidades yo quiero pintar Los niños ya sueñan en la fantasía Los niños ya sueñan en la fantasía Y los grandes vamos con mucha alegría Juntos como pueblo en Algarabía Déjame que cante, déjame soñar Déjame que cante, déjame soñar En las navidades yo quiero pintar 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 Llueven bendiciones Llueven bendiciones, Dios te las regala Llueven bendiciones, Dios te las regala Él cuida de todo, que no falte nada Vive con amor, porque eso le agrada Déjame que cante, déjame soñar Déjame que cante, déjame soñar En las navidades yo quiero pintar En las navidades yo quiero pintar Al terminar la jornada Los vamos juntos a celebrar Unidos siempre en familia Para que goce la navidad Fin de semana si es largo Los vamos juntos a celebrar Cantar hasta que amanezca Para que goce la navidad ¡Fueba! Suena ese cuatro, lindo, hay fiesta ¡Alegría! Déjame soñar Déjame que cante, déjame soñar Déjame que cante, déjame soñar En las navidades yo quiero pintar En las navidades yo quiero pintar ¡Alegría! ¡Oh! ¡I apostles le guess la navidad! ¡Alegría! 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 Gracias por ver el video.